Tener más de 80 años no les impidió a estos amigos de linderos cumplir un sueño y escribir las memorias de una vida completa en esa comunidad. Soñaron con dejar un legado y hoy lo pudieron cumplir, ya que fue el lanzamiento del libro Memorias Linderanas. Sobre ello nos comenta la autora María Cristina Rosales. Yo estoy 42 años radicada acá, soy santiaguina, pero me enamoré de él. Y precisamente el capítulo que yo encabezo, porque son dos, el de él y el mío, se llama La parcelera que se enamoró de linderos. Mire, quizás en eso que era también rendir un homenaje a la gente de edad, que ha querido hacer muchas cosas y no las ha logrado. Entonces yo, gracias a Dios, ante todo, porque me permitió llegar a este momento. Lo único que yo le pedía era... Gracias. 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 Gracias.